¿A ti qué te afecta más? ¿El cabreo que tú en un momento dado coges y dices tú, ostras, tal? ¿O que eso se traslada a tu entorno familiar o de pareja que lo sufre más que tú? ¿Por qué sufres más? Yo tengo ese toque, porque la gente que me conoce hace 30 o 40 años, yo siempre he ayudado a la gente, siempre soy defensor, desde hace mucho tiempo que yo defiendo a la gente, hace muchísimo tiempo, entonces yo no me preocupo nunca por mí. De hecho, mi psicóloga, una de las cosas que me dijo en su día cuando empezó a tratarme, porque creo que es muy importante, me dijo, hizo un ejercicio muy bueno, me puso de pie, y me dijo, súbete a la silla, y le dije, no, voy a subir a la silla, ¿por qué? Súbete a la silla, y yo, que no me suba a la silla, y acabé subiendo en la silla de pie, pues imagínate cómo tú me mandas a subir a esta silla. Yo estaba arriba, y Mariana estaba abajo, y me decía, ¿qué tal se ve el mundo desde arriba? Y yo, ¿qué dices, Mariana? Me decía, tú estás ahí, vigilando todo lo que tienes que poder salvar. ¿Quieres bajar al suelo, dejar de cuidar a todo el mundo, y empezar a cuidar al Dani? Y me quedé frito. O sea, y tenía razón, porque incluso, fíjate, pasó hace, le he explicado una anécdota a mi psicóloga, que estuvo ella delante en una llamada que tuve, me llamó una exnovia, yo mantengo relación con todas mis parejas, y que tenía un problema, entonces yo atendí la llamada delante de ella, y le decía, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué quieres que vaya? Y ella estaba escuchando la llamada, y al acabar me dijo, ¿te puedo preguntar? Digo, sí, ¿no? Es una ex que he tenido un problema. Y dice, ya, pero yo estaba oyendo también a ella, porque tenía la manía de verla con la... Decía, ella te estaba explicando un problema, pero en ningún momento te ha llegado a pedir la ayuda. Y tú, ya has dicho dónde hay que ir, qué hay que hacer, o sea, se me va. No tengo control sobre eso de... Ella me explicaba un ejercicio que yo, te lo voy a hacer aquí. Yo estoy aquí, yo soy... Eso me lo dijo ella, o sea, yo tengo trastorno de personalidad. Tengo varios personajes en mi vida. ¿Sabes que con esto van a hacer memes? Me da igual, me da igual, pero mira, esto nunca lo he explicado, te lo voy a explicar. Ella, según ella, mi cabeza funciona influida por tres o cuatro personajes, ¿vale? Y los más importantes son el niño, el niño travieso, porque soy un trasto, el luchador, el guerrero, el luchador de MMA, el líder, el fuerte y tal, y la madraza. Y entonces, si se junta... Ella me lo explicaba así, y me decía, si hay algún psicólogo en la sala que lo interprete, ella me decía, el problema está cuando se juntan unas con otras. Si se junta la madraza con el luchador de valetudo, lo controla, porque la madraza es la que... El problema está cuando se juntan el niño y el luchador, que es cuando se me puede ir o se me... Ahora no tengo mucho control, yo además siempre digo que desde que tengo este trabajo, que es muy complicado, he aprendido a gestionar muchas cosas que antes me las hubieras dicho y te hubiera dicho, y a gente que me conoce te hubiera dicho, esto el Dani no lo aguanta, y el Dani lo aguanta ya.